Seguimos trabajando en Cultura Activa. Dos años que ya casi que no paramos con este gran proyecto que viene a beneficiar a todos nuestros artistas locales. El año pasado tuvimos muchas actividades en el año y también la brocha de oro era el programa televisivo que salía todos los viernes en donde nuestros artistas podían contar en un pequeño momento un poco de lo que hacían. Mostramos algunos espectáculos musicales, bailables. Realmente, este año redoblamos la apuesta. Estamos mucho más preparados que el año pasado. Vamos a cambiar el formato de lo que es el programa. Va a ser algo más distendido, en realidad, en donde vamos a conocer más a fondo a nuestros artistas y vamos a mostrar todo el talento que hay en Villa del Rosario. Y bueno, va a cambiar un poco. Uno de los cambios principales es el marco. El año pasado grabamos en nuestro salón de actos municipales y este año vamos a estar grabando en el patio del museo, en un lugar al aire libre, abierto, con iluminación natural, en donde también el programa va a tener un dinamismo muy relajado, en realidad de movimientos, de actividades en vivo, mostrándolas, de charlas. Y también algo muy importante que se va a venir este año es que el año pasado, bueno, como fue el primer año, pudimos largar un programa los viernes a la noche, en donde por ahí la familia llegaba cansada, algunos veientel, otros no. Y este año logramos, gracias a los dos canales de televisión, lograr que el programa se pase los domingos al mediodía, tomando el domingo al mediodía como un día de relax, donde la gente quizás se siente y lo más común es que ponga el canal local para ver un poco de caras conocidas y está la familia junta. Entonces creo que también va a tener muchísima más visualización todo el contenido de Cultura Activa. Nosotros ya estamos preparados y muy contentos por arrancar. El domingo 16 de mayo vamos a grabar los tres primeros programas, en donde, bueno, las expectativas siempre son grandes, los artistas lo han tomado con mucha alegría, porque ya ayer, anteayer, lo comunicamos y, bueno, están muy contentos, están listos para mostrar facetas nuevas de ellos. Y nosotros seguimos cumpliendo esa función de generar políticas públicas a través de la cultura para potenciar toda la artística local y darle un valor realmente muy importante a nuestros artistas. Para la localidad y para el mundo a través de la web, vamos a seguir mostrando más de 150 artistas que ya conforman Cultura Activa, con nuevos integrantes de este año que se han inscrito y que vamos a sumarlos al programa. Y paralelamente también vamos a estar lanzando, dentro de muy poquito, hablando de Cultura Activa, una serie de capacitaciones o talleres, que vamos a llamar así, referidos al arte, que se van a dictar los sábados en un taller dinámico de cuatro horas, en donde va a ser gratuito, en donde la gente que por ahí no se anima a hacer algo, quiere experimentar mosaiquismo, pintura o alguna actividad, lo pueda vivenciar y, quien te dice, empezar a tener un futuro artesano, un futuro artista plástico o lo que sea. Estamos programando con el equipo técnico estos talleres, van a ser las dos actividades simultáneas que van a surgir de este 2021 con Cultura Activa, y bueno, muy contentos. Diego, dijiste de que había artistas que ya vienen inscriptos de años anteriores y que se han sumado, es decir, que hay una inscripción, puertas abiertas para quien se quiera sumar, ¿qué rubros abarca esta Cultura Activa? Abarca creo que todos los rubros culturales y artísticos que podamos imaginar, siempre lo dijimos, Villa del Rosario tiene una usina artística y cultural muy grande, y lo que está bueno también es que este abanico, esta mezcla de artistas con muchísima experiencia, que ya son vistos no solamente en Villa del Rosario, sino en la región, en la provincia y el país, pero también tenemos un grupo de artistas que está surgiendo, hay un grupo de artistas que fue motivado por estos grandes artistas que tenemos a animarse a cantar, a pintar o a hacer algo, es decir, la mezcla que hay en un grupo de WhatsApp, en realidad es donde interactuamos, en donde artistas con experiencia como el Bache del Orto hablan con un artista que ha pintado dos obras recién, en donde se felicita, en donde intercambian opiniones, yo creo que es un programa que vino para quedarse, como lo dijimos en primer momento, y en donde vamos a ver facetas de artistas ya muy bien catalogados y posicionados en el ámbito de la cultura, pero como artistas que no sabíamos que estaban haciendo alguna otra actividad y que la hacen muy bien y se han animado a través de Cultura Activa a mostrar un poquito el trabajo. Mencionabas entonces, dentro de un par de semanas se empiezan a grabar los primeros programas, ¿tendremos aire encendido en el mes de junio? Sí, calculamos a principios del mes de junio ya tener los programas en el aire, la idea también por esto de la pandemia es tener una buena batería de grabaciones por si se llega a frenar y tengamos que cuidar a nuestros artistas y no podamos grabar, tener una serie de grabaciones listas, ya lo hicimos el año pasado, estuvimos casi dos meses parados, pero tuvimos siempre los programas para mostrar, realmente estamos expectantes para este 16 de mayo y también estamos muy ilusionados para el mes de junio para que toda la familia comience a ver este gran programa de Cultura Activa, se van a reír, se van a emocionar, la idea es que realmente potenciemos todo el trabajo artístico de la ciudad.